Ayer te vi partir, no lo pude evitar El dolor, mi sufrir, no lo pude ocultar Todas mis esperanzas se desaparecieron Y yo me quedé triste y llorando te recuerdo Recuerdo de tu amor, momentos tan felices Esa loca pasión que siempre tú me diste Te fuiste sin mí, me quedé sin ti Me toca sufrir, la vida es así Te fuiste sin mí, me quedé sin ti Me toca sufrir, la vida es así Siento mi corazón, amándote en silencio Un verdadero amor, es el que por ti siento Un verdadero amor, es el que por ti siento Te juro que el amor es un juego fugaz Si nos causan dolor, eso puede matar Te fuiste sin mí, me quedé sin ti Me toca sufrir, la vida es así Te fuiste sin mí, me quedé sin ti Me toca sufrir, la vida es así 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 Me toca sufrir, la vida es así